Mira, un acuaclicue Del mismísimo Frank Misterio Estoy enamorado de esta pieza, me gusta, me gusta mucho Aparte, huele super rico Huele a plástico Huele a arte Ah, estaba buscando el de Mewtals, si ya me salió A ver... ¡Ole! Es que me encanta tu proceso, o sea, desde cero ¿Cómo vas haciendo todo? ¡Ah, no digas! Esto está genial La foto donde está el... La escultura azteca Así como... Como contraída en una esquina Oye, está muy loco Esa es una impresión, ¿verdad? Luego me compartes ese archivo Ese... Ese... Ese TL Está muy bonita esa impresión Esa figura, está de locos Ay, si tan solo pudiera dar Ah, ok, ok Hinks Mini is not following Bienvenido, bienvenida Muchas gracias por andar aquí Gracias por ese follow ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿De dónde eres? Aquí hacemos pintura Pero ahorita estamos en el chismecito Pero gracias, gracias Bienvenida Bien, bienvenida Te agradezco mucho ese follow Oye, aquí bien está quedando Estas... Estas que son unos... No, digas Estos pilares con los grabados Están de lujo Oye, me tienes que compartir estos archivos Para imprimir este... En mi hotel Están increíbles, eh Estos... Estas piezas Me gustan mucho Qué loco está viéndose esto En las paredes de la pirámide Bueno, estas así, barrillas Está muy loco, eh Felicidades Está de lujo Este detalle de la escultura en la pared Es recortado de un STL muy grande Ah, qué loco O sea, viene con otra cosa O sea, con otro elemento Está bien chida Me gustó mucho esa escultura Así para pintarla Me gustó mucho Me enamoró Así se ve como que es de algún otro elemento, eh Pero está muy bonita O sea, qué buena idea Está muy chida También esos que están así como incrustados Esas caras y todo Están muy padres Pero me gustó más esa escultura Y los que son los cuadros Así tallados Esos están muy chidos Luego me los pasas ¡Hinks, Minnie! ¿Todo bien? Saludos desde Colombia Te conocí por Alan Bicéfalo ¡Oh! Desde Colombia Bienvenido, bienvenido Ya vemos mexicanos Colombianos Españoles Chilenos De Costa Rica De Puerto Rico Ya vemos Estamos muy internacionalizados, eh Bienvenido, eh Y claro Del mismísimo Alan Bicéfalo Un gran amigo de acá de México El buen máster Le he aprendido bastante Al máster Ahí un saludo No creo que ande ahorita en vivo Bueno, viéndonos Pero Sabe que siempre le saludo Un buen máster Lo apreciamos mucho por aquí Sí, sí Yo lo que hago Es sacar partes pequeñas De archivos STL Y las integran Y escenografía Oye, qué buena onda O sea Aparte de que haces scratch físico Haces scratch de archivos, eh Eso está muy loco Qué buena onda No dejas de impresionarme Y tal Esas ideas del abuelo de los monster El abuelo de los monster Te ha Te ha dado muchas buenas ideas, eh Te estás haciendo muy Muy creativo Como Como ese gran personaje Qué chido Oye, qué buena onda Scratchar archivos Eso está muy Muy original, eh Qué maravilla No había visto el proceso Solo un poco En algún stream Pero vamos Está quedando increíble Sí, yo nada más había visto Pero ya dijo que es el El de Dungeons & Dragons Pero está muy chido este, eh Se está viendo O sea, todavía está muy crudo Pero ya se ve definido O sea, ya solo es cosa